¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? José Ignacio José Ignacio, estamos hablando de la Semana Santa La Semana importante ¿La celebras? La verdad es que no No mucho No me gusta ¿Estás en contra de la Semana Santa? No estoy a favor ni en contra Simplemente que no la practico Tú puedes estar a favor o en contra Tienes que elegir A favor Arriba con ella, guapa, tal A ver, eso no Pero, por ejemplo, quien quiera verle ¿Cómo estás en contra? A ver, no estoy a favor ni en contra Tienes que decidirte A ver Estoy a favor o en contra En contra Llenar la cera de canicas para que la peña se caiga Pero es muy extremista Digo, tienes que elegir Bueno, pues sí, tiro canicas en el suelo Que la gente se caiga Me monte encima de la Virgen Para que pese más Haces un asado argentino en la Gran Vía El día, el viernes santo Alguna barbacoa mitad de la calle Repartes carne ¿Ustedes son de México? De México ¿Mexicanos? Mexicanos de México ¿Del DF? Del DF ¿En México? En México ¿Mexicanos? Mexicanos De México puro Claro ¿Hay domingo de Ramos? Sí ¿Con Sergio Ramos, el jugador del Madrid? No, nada más con De Ramos, de los Ramos Ahí no hacemos potaje ¿Hay de las fajitas de vigilia? Comida tranquila No, tampoco ¿Se come carne? No Ese día no O sea, usted ese día Nada de enchiladas Nada de enchiladas No Pero hay enchiladas de queso Chor y queso Pajitas Burritos Guacamole Chilaquiles Chilaquiles Sí, sin pollo Sin pollo ¿Se ha dado cuenta que la comida mexicana siempre es como una tortita que enrolla carne y queso? No Ustedes creen eso, ¿no? Eso creen Hay de todo Hay mucho youtuber en México también, ¿no? ¿Mucho qué? Youtuber, los chavales estos de internet ¿Youtube? Chicos, estamos hablando de Semana Santa ¿Uno de vuestros temas favoritos, probablemente? Vacaciones ¿Una tradición de Semana Santa? Las procesiones Las procesiones de Cádiz, ¿no? No sabemos Las torrijas Las torrijas muy cristianas también, sí Es la semana en la que se celebra Lo de Jesús Lo de él La movida Sí, sí, esa movida ¿Qué pasó? Que le mataron Y a los tres días resucitó Acabamos de venir de la iglesia De nuestro colegio Porque estamos ensayando Una cosa Una performance No sé cómo decírtelo Una obra de teatro Por ahí, más o menos Una misa ¿Ensayando una misa? Sí ¿Cómo? Que alguien va de Cristo Le clavan una navajilla A ese extremo tampoco, pero sí ¿Qué sabéis de la Semana Santa? En plan ¿Qué se celebra? Que cuando Crucifica o revive Nace en Navidad Y de Navidad aquí se hizo mayor La verdad es que para ser unos meses Creció un montón, ¿eh? La verdad que sí Yo creo que la primera temporada Fue Navidad Season 2 Ir creciendo Y ya la tercera temporada Era Semana Santa Semana Santa ¿Y después qué pasó? Y después Resucitó, salió Salió, movió la piedra Movió la piedra, salió No, ¿cómo va a mover la piedra? Una persona que acaba de resucitar Que no ha tomado nada Ni ha desayunado Sí, sí, tienes razón Tienes razón Red Bull Y ya pues Apache Ibiza Apache Chao No, 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 no. Mucho que vale la piedra, salió Gracias por ver el video.